Ya está dentro de los cuatro de los jornales. Así luce la bodega de espacio público luego de acumular por cinco años miles de elementos retenidos producto de los operativos que se desarrollan desde la subsecretaría. Para que la gente que tenga derechos sobre estos elementos pueda acercarse a la subsecretaría de espacio público con la respectiva factura y así poder proceder a realizar el acto administrativo, ellos paguen el concepto de bodegaje. Ese bodegaje tiene un valor por día de 107 mil pesos para carretillas, carretas, carritos de supermercado y otros elementos con ruedas. Para los demás artículos son 20 mil pesos diarios. Vamos a tener en bodega únicamente tres meses los elementos que son retenidos en el espacio público. Pasados esos tres meses, entonces vamos a proceder también de acuerdo a la norma. La mayoría de vendedores informales están acostumbrados a que le retengan sus productos. Rogelio, por ejemplo, ha ido por su carro más de 20 veces a la bodega. Yo voy por él y ya lo detienen dos o tres días. Eso sería bueno que lo devolvieran sin cobrar porque es que el cobro de eso es muy alto. De no ser reclamados por sus propietarios elementos como colchones, juguetes, bicicletas, sillas y todo lo que le sirva a bienestar familiar, será donado al instituto, lo demás a organizaciones sociales y de recicladores.